Hoy que estamos día 26 de agosto, reunimos en la peña de la cordillera. No iba a ser menos, pero tenemos que dotar el hit del verano. Así que... ¡Venemos Cristinita! ¡Y su cacharán! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Donde pichu se puso! ¡Se merece una hora! ¿Te has puesto? ¡Venga, Cristina! ¡Sin, dos, yi! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo toco con estos pasados, como nadie lo toca a mí, pero no nos quita, toca conmigo, ya he pasado. O sea, yo estoy en mi casa... ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra, otra! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Era, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ustedes!